¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Se llena más de amistad, rechazados en fuertes lazos, se alineará la amistad. Hoy grita en pocos momentos, problemas, preocupaciones, alegras los corazones. Que echan las penas al viento, alegras los corazones, que echan las penas al viento. Arriba los niños, bendito salud, acérdicos no grandes, bendito salud. Mirando a decirnos, mire el Señor, que deseos de verlos, bendito salud. Arriba los niños, bendito salud, acérdicos no grandes, bendito salud. A tu favor la balanza, no la debes inclinar. A tu favor la balanza, no la debes inclinar. Si alguien le encuentra San Pedro, el rey de su voz va a igualar. A tu favor la balanza, no la debes inclinar. A tu favor la balanza, no la debes inclinar. Hacemos con todo el mundo de tu vida, salud Y te lo agradezco, si viera señor Yo se te daría, yo se te daría mejor A mí me lo digo, que en ti tu salud Hacemos con todo el mundo de tu vida Y yo me lo agradezco, que en el mundo de tu vida ¡Salud! ¡Gracias por ver el video!